... Hemos hecho una extensiva convocatoria abierta para el día de hoy nos convoca un evento de tipo académico democrático, abierto a toda la comunidad artística de la ciudad hemos programado un foro que le hemos titulado Hacia un Instituto Distrital de las Artes de Bogotá hoy vamos a compartir asuntos que nos interesan a los sectores de los artistas en Colombia y hemos invitado, hemos convocado a la población artística La verdad que son estos espacios los que hacen que se sienta que vale la pena estar trabajando en proyectos de sentido común proyectos colectivos, de beneficio colectivo y que podamos no solamente informarle al sector los avances de esos proyectos sino que además invitemos al sector a que participe en la construcción y en la participación decisoria de ellos Como ustedes conocen, hace dos años se creó el colectivo de artistas colombianos Colarco con el ánimo de generar un proceso articulador del sector artístico en donde están incluidas todas las áreas música, arte dramático, literatura, artes plásticas danza, no se nos queda ninguna, audiovisuales Tenemos que empezar a pensar en los artistas y a pensar como artistas y sociedad sociedad en general, construimos países En ese ánimo hemos adelantado una agenda durante estos años muy interesante y hoy podemos presentar con orgullo una de las iniciativas en las cuales Colarco ha hecho parte primordial y es el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá Un instituto que a partir del 1 de enero del año 2010 Bogotá tendrá a disposición de la ciudad y del país y un instituto que podemos decir a boca y llena y con orgullo que es una iniciativa del sector Y más allá vamos a hablar del Instituto de las Artes Esta reunión va a girar alrededor del tema del instituto que es una realidad y en ese asunto hemos convocado la participación de diferentes agentes o actores del mismo sector los mismos artistas que somos parte básica y un objeto especial y único por lo menos en esta etapa y es trabajar y llevar la vocería del sector de los artistas representados por Colarco ante las diferentes instancias gubernamentales e institucionales que tengan que ver con el tema del Instituto de las Artes y en el mes de agosto, entre agosto y septiembre en el Consejo de Bogotá se determina el Instituto de las Artes y hay una realidad que no podemos adornarla ni con las mejores letras, ni con las mejores melodías ni con la mejor pintura ni con la mejor danza ni la mejor obra literaria ni la mejor película ni el mejor de los argumentos de un audiovisual es una realidad y es que los artistas necesitamos tener participación directa en el Instituto de las Artes una participación decisoria hay una realidad y es que el Instituto de las Artes que va a tener Bogotá va a tener una junta directiva que va a manejar todo el tema de las artes de nuestra ciudad en esa junta directiva necesitamos que las seis áreas artísticas estén representadas ¿por quiénes? por los artistas por aquellas personas que estén cualificadas para ser nuestros voceros que sientan en su piel nuestra problemática pero que igualmente tengan el poder de la gestión para poder ser intermediarios de nuestra necesidad de nuestras problemáticas y soluciones en este espacio eso es lo que vamos a tratar esta tarde o sea que por favor vamos a estar supremamente participativos pero de manera especial vamos a generar esta tarde después de esta inducción que les vamos a hacer del Instituto de las Artes la mesa porque es una mesa que empieza a operar inmediatamente y a la cual están invitados y invitadas a nuestra queridísima doctora Doris Ocuela quien nos va a hacer una exposición una contextualización del marco jurídico con el cual nos movimos y me parece que lo primordial es ¿por qué nosotros tenemos la posibilidad jurídica de constituirnos como una mesa para que nuestras opiniones queden como parte de lo que va a ser el Instituto de las Artes en el año 91 los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio del Poder Soberano que se les otorgó todos recuerdan ese proceso que se vivió en el 91 y estando dentro declaran una nación dentro de un marco jurídico democrático democrático y participativo este participativo es fundamental porque es el que nos permite que después de 91 la ciudadanía tenga acceso y poder decisorio en la intervención de los temas que vengo en esta misma constitución el título uno a la red de los principios fundamentales reitera nuevamente que Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con la autonomía de sus entidades territoriales democráticas y y y